Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero aquí hay un olvido, pueblos originarios, ya sabemos que se han citado, pero hay un pueblo tremendo que no se citó y que no se reconoce y que es el peor, el más maltratado de todos. Porque claro, el pueblo mapuche, el pueblo aymar, el pueblo pascuense, etcétera, etcétera, y el resto se supone que el pueblo criollo, hijo de españoles, de europeos, descendientes españoles, como dice la raza blanca chilena. Pero aquí hay un olvido gigantesco que es el pueblo mestizo. El pueblo mestizo que nació entre el conquistador español y una mujer indígena. Después de todos los otros colonos que llegaron y mujeres indígenas, o entre mestizos mismos, que configuró desde el siglo XVII prácticamente los dos tercios de la población hasta el día de hoy. Hay estudios que realizó la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, en el 2017, que hizo un estudio respecto a la composición étnico-sanguínea, podríamos decir, del chileno medio, y comprobaron que el 52% de los chilenos, estos estudios lo hicieron en el hospital y en las clínicas públicas, tienen sangre mapuche, son mestizos. ¿Y por qué es importante haber olvidado el pueblo mestizo? ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque son mayoría. Y segundo, porque desde el siglo XVII hasta 1931, fue un pueblo que oficialmente era un pueblo sin derechos. sin derechos. No fueron sujetos de derechos. Y como no eran sujetos de derechos, tú podías maltratarlos, azotarlos, violarlos, abusarlos, balearlos, todo eso, y eso no era delito. Porque no eran sujetos de derechos. Entonces este pueblo vivió siglos XVII, XVIII, XIX, XX hasta 1931 sin derechos. Hombres, mujeres y niños. Y eso los psicólogos sociales que han hecho estudios del impacto que generó Pinochet en las generaciones descendientes de los gallíes, las víctimas de esa tiranía, bueno, conjunto con historiadores sociales como yo, estudiaron el fenómeno ya en perspectiva histórica. Y todos concluimos, ellos y los historiadores, que el daño que experimentó el pueblo mestizo desde el siglo XVII es un daño que se transmitió transgeneracionalmente, acumulativamente, por siglos, en el pueblo mestizo. Y, por dato ilustrativo, en el siglo XVII los gobernadores españoles, viendo el comportamiento de esta masa marginal sin derechos, le pusieron un nombre, ¿no? No, vandalaje, vandalaje. Porque vivían, ¿verdad?, como vagabundos marginales, asaltando, robando un movimiento perpetuo, sin formar familia, sin formar pueblo, ¿no? Vandalaje. ¿Qué dijo el presidente Piñera a fines de octubre del 2019, viendo lo que pasaba en la ciudad de Santiago? Vandalaje, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. ¿Cuál era el enemigo poderoso? El vandalaje, o sea, el pueblo mestizo. Y esta vez nadie habló del pueblo mestizo. No existe para nadie, pero está en casi el 60% de todos nosotros, ¿no? Y es la actitud típica, vandálica, que el pueblo chileno ha tenido cada vez que lo han abusado. Cada vez, podríamos decir, una larguísima historia de eso. Entonces, aquí hay un tema central, ¿no? Que hay que preocuparse de ese pueblo, que es la mayoría, que es más abusado, porque el pueblo Mabuche, mal que mal, es un pueblo que tiene, tuvo y tiene, por derecho, territorio. Tuvo memoria que se pierde en los siglos para atrás, memoria de sí mismo. Tuvo lenguaje propio, tiene lenguaje propio, ¿no? Tiene tradiciones propias. Pueden educar a sus hijos en esas tradiciones legítimamente. El pueblo mestizo, en cambio, nunca ha tenido territorio. No tiene memoria de sí mismo, no tiene lenguaje propio, pero encima no tiene derechos. En cambio, el pueblo Mabuche tenía su propio derecho constitucionario. Y el rey de España, después que fue derrotado en la guerra de Arauco, el imperio español, lo reconoció como pueblo y dictó un derecho para el pueblo, el derecho indiano, que forma parte, muy curiosamente, de la recopilación de leyes para las Indias, ¿no? El pueblo mestizo tiene, hay un capítulo especial, derechos para los indios chilenos, ¿no? Oye, Gabriel, se me está acabando el tiempo, Gabriel, pero llegué a la conclusión de que no te veo demasiado optimista, digamos. Sí y no. Sí y no. Dime una cosa optimista que te hace levantar toda la mañana con brillo en los ojos. Que el pueblo mestizo sigue siendo marginal, no reconocido y vandálico, ¿no es cierto? Y que te pelea en las calles, te roba, te asalta, hace, qué sé yo, en cerronas de auto, todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que está pasando. Y vende droga, y se droga, etcétera. Eso siempre lo ha tenido el pueblo mestizo. Con una diferencia. Ese pueblo, además de eso, ha estudiado. Hoy día está hasta en la Universidad Católica. En la primera fila, en la Plaza Italia, había ingenieros, arquitectos, ¿no? De ese origen, pero que eran profesionales. Están pensando y creen en este proceso y ha sido una fuerza articuladora central de este proceso. Sin la violencia vandálica, ¿tú crees que los políticos se habrían asustado como para correr y decir, ah, bueno, que hay una convención constitucional? No. Pasó lo mismo a comienzos del siglo XX. También se asustaron. Claro. Y corrieron todo a cambiar la Constitución del XXXV, el XXXV. Sí, pero convengamos una cosa. Yo no estoy tan seguro de que fue la violencia vandálica el factor primordial. Sin duda pudo haber incidido, no me cabe la menor duda. Pero sí, cuando tú tienes un millón y medio personas en la calle que no vandaliza nada, pero que está ahí, atenta y mirando los edificios y mirando a las otras personas que están con ellos y se sienten poderosos y le entregan un mensaje al Parlamento, no necesitas hacer nada de vandalismo para que entiendas que el pueblo está pidiendo una cosa distinta. Pues aquí hay un problema que... No tenemos tiempo, claro. No tenemos, pero... Hay una cantidad de problemas históricos no resueltos que se han venido acumulando y arrastrando desde el siglo XVII hasta el día de hoy y que se han venido sumando los problemas históricos no resueltos premodernos, los modernos del siglo XIX, los postmodernos que creó el modelo neoliberal, dentro de la población más afectada que precisamente es el pueblo mestizo, eso te genera una situación de rabia interior, de potencia, de descontrol que te obliga a salir a la calle. Porque si se hubieran mantenido en la estructura pública del Estado el cabildo local para que el pueblo deliberara soberanamente, la asamblea provincial para que federalmente llegaran ahí a discutir los problemas regionales y nacionales, te aseguro que habría habido una válvula de escape para esa rabia en términos de solución del problema. Pero nada de eso ocurrió. Entonces los reventones sociales han caracterizado el comportamiento de la masa popular chileno-urbana, sobre todo desde la mitad del siglo XX hasta el día de hoy. Y eso, claro, se expresa en vandalaje. No es que el vandalaje sea recomendable para producir los cambios, no estoy diciendo eso. Digo que la acumulación de problemas históricos no resueltos te genera reacciones violentas. La historia muestra que la élite se asusta, le tiene miedo a la violencia física, no le tiene miedo político al vandalaje, le tiene miedo físico por el saqueo. Y ahí actúa, y ahí actúa. Y se abre un poco a las reformas. Pero claro, las controla desde arriba. Bueno, podríamos seguir conversando. En todo caso, el libro ha sido nuevamente editado, Construcción del Estado en Chile. Gabriel, ya vamos a conversar la próxima vez y vamos a ver si es que acaso estás con un brillito más optimista que el que tuvimos hoy día. Soy optimista. Soy optimista. Porque este proceso lo vengo siguiendo desde hace 40, 50 años atrás, por más. Entonces, en estudio, qué sé yo, con experiencias locales, este proceso se veía venir desde antes, mucho antes. Por decirte algo, desde la época de la toma de la victoria y lo que vino después el poder popular durante Allende. El poder popular fue una manifestación de violencia, pero claro, se orientó hacia la toma. Toma de fábrica, toma de fundos, toma de comunas enteras. Eso fue el poder popular. Ya, pero déjame usar un minuto más para que no quede un malentendido. Tú estás diciendo que en la medida que este tipo de cosas que de orden violento, llamémoslo así, continúe, ¿es ese movimiento violento lo que da optimismo? Bueno, el movimiento violento tuvo éxito. No podemos decir que no. O sea, tuvo éxito, ha tenido éxito en un montón de cosas. Tuvo éxito en un golpe de Estado que bombardeó la moneda. Sin duda, eso fue violento y tuvo éxito. Pero nadie quiere que se vuelva a repetir una cosa como esa, digamos. Que no hablemos de violencia en sí, que es distinta a la violencia militar, oligárquica, reaccionaria, a la violencia ciudadana. La violencia ciudadana es la que triunfó en octubre, noviembre, hasta marzo, en generar la coyuntura constituyente. Generarla. Ahora, claro, de aquí para adelante no manda la violencia, manda la deliberación. Y ahí los políticos nos rayaron la cancha y nos pusieron una camisa de fuerza. Entonces, claro, lo que tiene que hacer el pueblo es incrementar ahora, no la violencia callejera, es la deliberación efectiva. Y en eso estamos. En ese sentido somos optimistas, porque realmente la gente está deliberando. Bueno, ahora sí que nos tenemos que cortar porque se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Gabriel Salazar, por haber conversado. Y a ver, veamos más adelante si es que las cosas están en una vena que podamos decir todos, mira, se hicieron las cosas que se tenían que hacer y fue para mejor. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Que te vaya bien. Nos haremos salud en esa oportunidad. Ok, chao, que te vaya bien. Volvemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.